1. Jesús es la piedra que desecharon los arquitectos. Jesús le dijo a Simón Pedro, desde ahora te llamarás Cefas, que quiere decir roca, Juan 1.42. Jesús dijo a Pedro, tú eres Pedro, o sea piedra, y, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia, Mateo. 16.18. Jesús, la piedra, hizo a Simón piedra. 2. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. 3. Jesús le dijo a Pedro, pastorea mis ovejas, Juan 21 de 15 al 19. Jesús, el buen pastor, hizo pastor de sus ovejas, a Pedro. 3. Jesús dijo, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Jesús dijo a Pedro, te doy las llaves del reino de los cielos, lo que ates en esta tierra será atado en el cielo. Jesús, dueño de todo el poder y autoridad, le dio poder y autoridad a Pedro. Jesús, el pastor, Jesús, la piedra, Jesús, dueño del poder y autoridad, él hizo de Pedro el jefe de la iglesia. 3. Jesús, la piedra, 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 Jesús, la